Continuamos con la ópera popular, segunda parte, después de la obertura y el prólogo Porque el invierno se convierte en primavera, en tono mayor Porque el invierno se convierte en primavera Y la oscuridad solo le falta luz para alumbrar Unidad popular, unidad popular, vencerá la oscuridad El pueblo unido fue capullo y flor, sangre de arrebón que a su destino encaminó Unidad popular, unidad vencerá Resplandó en el corazón la sonrisa de vita y de perón Que entendieron su sentir y sus anhelos supieron traducir Unidad popular, vencerá la oscuridad Primavera de la lucha y del amor, resplandor del corazón, semilla de arrebón Y la revolución, y la revolución nacional y popular, nacional y popular Unidad popular, vencerá, vencerá la oscuridad, la oscuridad Y después de la primavera, compañeros Habrá que conquistar esos sueños de amor y desvelo De amor y desvelo Esta historia de amor Esta historia de amor Adentro, adentro nuestro fecundo Amor argentino, argentino amor Ayer floreció Ayer floreció Y nunca se marchitó Nunca se marchitó Algo nos enseñó Algo nos enseñó Algo nos enseñó Realmente Cambió Algo nos enseñó Que la historia Que la victoria Se conquista Y nos espera Que los sueños Que los sueños Son colectivos Como el amor Que hay que subirse A la montaña Para arribar a la cima Para llegar A destino Hay que luchar Hay que cantar Que hubiese sido Que hubiese sido Del pueblo sin Perón Pero mucho más que eso Que hubiese sido De Perón sin su pueblo Acaso nada Acaso nada Que hubiese sido Del pueblo sin Perón Pero mucho más que eso Que hubiese sido Que hubiese sido De Perón Que hubiese sido Sin su pueblo Trabajador Argentino Argentino Y luchador ¿Acaso nada? ¿Acaso poco? Tal vez Como una historia De amor Totalmente causal Amor colectivo Amor colectivo E individual E individual Así fue Así es Así fue Así fue Así fue Porque tenía que ser Así fue Así es Así fue Así fue Así fue Así es 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 Así fue, así fue, así es, así fue, así es, así es, así es y así fue. Amigo, ya se acaba la historia del diecisiete, pero otra comienza, defender, 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 defender lo alcanzado y profundizar lo logrado es nuestra tarea popular. La defensa de los sueños y el amor, hasta la victoria final, nada ni nadie nos detendrá, esa es la pura verdad, esa es la verdad, esa es la verdad, defensa del amor, esa es la esencia popular, nadie ni nada la vencerá, ni el olvido ni la distancia podrá. Pure, pureza sin edad, de pueblo y de nación, de campo y de ciudad, de mito y realidad, de pampa y arrabá, de sueños en la acción, adentro nuestro está, por siempre vivirá. Defensa de los sueños y el amor, que ni la noche oscura jamás podrá borrar, ni las bombas, ni el rencor, ni la persecución más voral. Defensa del amor, esencia popular, nada ni nadie la vencerá, ni el olvido ni la distancia podrá. No. Somos pueblo y no nos van a callar, no nos van a callar jamás. Cuanto más empinada la montaña está, más coraje surge para avanzar, más coraje surge para avanzar, hasta la victoria final, hasta la victoria final. En la Argentina de Perón, de Perón, de Perón, Perón y Evita Los privilegiados son nuestros niños y señor En la Argentina de Perón, los privilegiados niños son Y como dijo John William Cook, el peronismo es el hecho maldito del país Porque... En la Argentina de Evita y Perón, los únicos privilegiados son los niños y señor En la Argentina de Evita y Perón, los únicos privilegiados son los niños y señor Perón, Evita, la patria peronista Amor de pueblo, una historia argentina Ayer y hoy combativa Es lo mejor de la vida Perón, 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 Perón y Evita La patria, la patria peronista Amor de pueblo, una historia argentina Amor de pueblo, una historia argentina Ayer y hoy siempre combativa Amor de pueblo, una historia argentina 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 Ópera peronista nacional y popular, revolucionaria y latinoamericana del 17 de octubre y sus connotaciones